Que los tigres, más tigres, agarra ese tigre, ahora pues, y prepárese Ismael de Peji, y luego mi compa Junior de Boquerón, Pabla, saludos a toda la raza, ahí le va viejo, es el tigre de la primavera, haciendo su propia historia, y hoy se monta este prieto, vamos a ver cómo le trabaja, cómo le sale, fue la monta dedicada para la Virgen de la Asunción, quien como Dios, de aquí se viene el tigre, el tigre es el tigre de la primavera fuerte, papayos, ahí le va el tigre, ahí le va el tigre, viene el tigre, aquí está este toro, papayos, el tigre está apretando durísimo, el tigre lo agarró macizo, se llama albur este toro, y el tigre sintió, y está sintiendo lo bueno muchachos, ahí le quedó el albur, y por qué no le aplauden, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, no hay nada escrito en esta noche, así se bajó el tigre, así se bajó el tigre de la primavera, y yo creo que se aplaude, se aplaude, se aplaude, fuerte el aplauso para el tigre, se quedó la historia